Estas dudas que voy teniendo contigo Cada día aumentan con tu proceder Por todo te enojas y extraño ahora mismo Aquel bello ser de quien me enamoré Hace tiempo que ya me saben distinto Tus labios que ayer con pasión los besé Si miro tus ojos no tienen el brillo Con el que expresabas todo tu querer Te duerme muy pronto, no quieres tocarme Ni que yo te busque al amanecer Regresas a casa a veces más tarde De lo acostumbrado sin decir por qué Te cruzas de brazos y voy a abrazarte Ninguna sonrisa en tu rostro se ve Guardas el silencio que no rompe nadie Cuando te preguntan que pasa en tu ser Contigo debo comprobarlas de una buena vez Es muy injusto que juegues conmigo Cuando te respeto y te sigo fiel Y al tras día vivo mi propio castigo Al ver nuestro hogar destruyéndose Ni siquiera ya la pasamos de amigos Somos dos extraños sin nada que ver Te duermes muy pronto, no quieres tocarme Ni que yo te busque al amanecer Regresas a casa a veces más tarde De lo acostumbrado sin decir por qué Te cruzas de brazos y voy a abrazarte Ninguna sonrisa en tu rostro se ve Guardas el silencio que no rompe nadie Cuando te preguntan que pasa en tu ser ¡Gracias! 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 Hoy quiero beber unos tragos de licor Embriagarme y olvidar tu maldito amor Porque al final de cuentas contigo nada pasó Que tu amor ha sido un chiste por cierto de mal humor Que el tiempo está viajando y hoy soplo a mi favor Que sea feliz con ese que aquí nada pasó No niego a mi amor No niego que me duele haber sido un perdedor Por eso en esta mesa al cantinero pido yo Que me sirva un trago doble que me traiga en la botella Pa' calmar este dolor Que por culpa de este ingrato y mi hogar es esta fonda Traigo herido el corazón Hoy quiero que sepas que aquí en mi corazón Se ha muerto para siempre y de eso es testigo Dios Suerte es que te digo porque hoy todo acabó Si no sirve que no estorbe y salud por otro amor El tiempo está viajando y hoy soplo a mi favor Que sea feliz con ese que aquí nada pasó No niego a mi amor No niego que me duele haber sido un perdedor Por eso en esta mesa al cantinero pido yo Que me sirva un trago doble que me traiga en la botella Pa' calmar este dolor Que por culpa de este ingrato y mi hogar es esta fonda Traigo herido el corazón Que por culpa de este ingrato en mi corazón Me sellé contigo, descubrí tu engaño Me enteré que andabas en muy malos pasos Siempre estuve ciego, comiendo en tu mano Mientras que tú andabas mintiendo y pecando Me marché en silencio, sin decirle nada Pero con mi orgullo partido en pedazos No podía creer que la que amaba tanto Con una traición me estaba pagando Por eso me encuentro en la misma cantina Donde un día borracho, contento brindé Porque había encontrado el amor de mi vida Y al final de cuento me salió bandida Pero como todos los malos se olvidan Y tarde o temprano a ti te olvidaré Prefiero que siempre me mire borracho Pero no rogando y por amor llorando Te sentía dichosa con tu enamorado Me tenía en la frente adornada de cachos Prefiero estar solo que estar a tu lado Porque si te pierdo, hasta salgo ganando Por eso me encuentro en la misma cantina Donde un día borracho, contento brindé Porque había encontrado en la misma cantina Porque había encontrado el amor de mi vida Y al final de cuento me salió bandida Pero como todos los malos se olvidan Y tarde o temprano a ti te olvidaré Prefiero que siempre me mire borracho Pero no rogando y por amor llorando No Rodríguez Oye mi amor, quiero que hablemos y dejemos bien en claro Que entre los dos, queda solamente una simple amistad Yo te adoré, con toda mi alma, por mis errores hoy me dejaste de amar Pues tus amigos y familiares, te aconsejaron y hoy destruyen nuestro hogar Y tu escogiste, a tus amigos, de esa manera ganaste tu libertad Yo te adoré, con toda mi alma, por mis errores hoy me dejaste de amar Pues tus amigos y familiares, te aconsejaron y hoy destruyen nuestro hogar Y tu escogiste, a tus amigos, de esa manera ganaste tu libertad Fue un gran amor, por el cual los dos luchamos por mucho tiempo De ti esperé, que comprendieras que la única eras tu Pero mi amor, y mi humildad, ya se cansaron hoy de tanto suplicar Quiero decirte que, si en el problema de los dos yo fui el culpable Dios te bendiga y sigue con tu libertad Pero mi amor, pero mi amor, pero mi amor, y mi humildad Pero mi amor, y mi humildad, ya se cansaron hoy de tanto suplicar Quiero decirte que, si en el problema de los dos yo fui el culpable Dios te bendiga y sigue con tu libertad Otra vez te veo tomando y me siento preocupado Dime lo que sucedió Es verdad que estoy mediendo, pero no es por sufrimiento Ahora lo hago por amor Venga amigo, lo acompaño Ya si usted me va contando que fue lo que le pasó Cuantas veces me veía Perdido en las cantinas Por despecho y desamor Es verdad mi gran amigo Que te veo en las cantinas Ahogado en el licor Conocí una linda chica Que me trata con respeto Y miseria sano Ahora si hay un motivo Para que nos enfarremos Y pidamos más botellas Para que nos celebremos Echemos hoy al olvido Traiciones y desengaños Y hagamos este brindis Por el amor que ha llegado Así es la vida mi querido Juan Carlos a la banda ¿Qué le vamos a hacer? Claro que si mi amigo segundo rocero Se sufre, pero al final se goza Amigo, esa mujer Me ha dado su querer Y me ha hecho muy feliz Sabes lo alegre que estoy Al saber que un nuevo amor Ha llegado para ti Venga amigo, lo acompaño Ya si usted me va contando Que fue lo que le pasó Cuantas veces me veía Perdido en las cantinas Por despecho y desamor Es verdad mi gran amigo Que te veo en las cantinas Ahogado en el licor Conocí una linda chica Que me trata con respeto Y miseria sano Ahora si hay un motivo Para que nos enfarremos Y pidamos más botellas Para que nos celebremos Echemos hoy al olvido Traiciones y desengaños Y hagamos este brindis Por el amor que ha llegado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!